Saludos señores estudiantes, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad nos vamos a referir al régimen de la jornada laboral. Debemos mencionar que incluso en las civilizaciones más antiguas se comprendió la necesidad de ponerle un límite a la duración del trabajo. Es así que encontramos a las leyes de Manú que refieren al respecto. El sol establece la división del día y de la noche para los hombres y para los dioses. La noche es para el sueño de los seres, el día para el trabajo. De tal forma que el régimen del trabajo en invierno era limitado alrededor de 8 horas, mientras que en verano alcanzaba alrededor de 16 horas por día. También debemos tomar en cuenta que se carecía de la suficiente luz artificial para ejecutar la labor durante la noche. Otro dato importante es que en las leyes de Indias aparece por primera vez y en forma orgánica la limitación de la jornada de trabajo, que establecía que todos los obreros trabajarán 8 horas cada día, 4 en el turno de la mañana y 4 en el turno de la tarde. Como se puede observar, estas normas destinadas a proteger a los indígenas chocaban con la ambición y la avaricia de las autoridades del nuevo mundo, que solo buscaban su rápido enriquecimiento. En consecuencia, este régimen protector era respetado, mas no cumplido. Más adelante encontramos que la revolución industrial y el maquinismo se fundamentaron en jornadas de trabajo realmente agobiantes, que llegaban a 14 y 16 horas diarias e incluso más con el invento del alumbrado artificial. En esta primera época del liberalismo económico, se registra la deplorable explotación de los niños y de las mujeres, particularmente en el trabajo en las minas de carbón, la excesiva duración de la jornada de trabajo, los salarios bajos de hambre que pagaban a los obreros y la congestión de un gran número de gente en ciudades insalubres y pestilentes obligaron al Estado a dejar su posición contemplativa e intervenir en la regulación de las relaciones laborales. La limitación de la jornada laboral no se ha logrado sin antes librar crueles y hasta prolongadas batallas por parte de la clase trabajadora. Por ejemplo, el Día Internacional de los Trabajadores es el primero de mayo. Esta es una jornada de lucha reivindicativa a los mártires de Chicago que fueron muertos cuando 180 policías uniformados dispararon a matar contra un grupo de más de 20.000 personas, reunidas el 4 de mayo de 1886 en apoyo a la huelga iniciada el primero de mayo, pidiendo la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas diarias. Un movimiento de amplia envergadura se produjo con el fin de limitar a 8 horas diarias y 48 semanales el trabajo. El Tratado de Versalles, en el artículo 427, parágrafo cuarto, finalmente incorpora esta sentida necesidad de la clase trabajadora. La OIT, con su primera conferencia realizada en Washington en 1919, aprobó el Convenio Nº 1, que regula la jornada laboral en el mismo sentido. En nuestro país se tuvo que esperar a 1939, con la promulgación de la Ley General del Trabajo, para que este beneficio se extienda a todos los sectores de la clase trabajadora. En la actualidad, las partes pueden convenir libremente a algunas situaciones relacionadas a la prestación del servicio. Sin embargo, no es posible que la duración de la jornada laboral supere el límite que el legislador ha establecido al respecto, aun cuando el trabajador lo consienta y el patrón los requiera. La duración del trabajo no puede pasar del límite impuesto de 8 horas diarias y 48 semanales. Ahora bien, existen distintos criterios sobre la necesidad de fijar un número razonable de horas de trabajo. Por ejemplo, el criterio de orden económico, que se entremezcla con factores relacionados a la producción y al consumo. Refiere que la jornada laboral debe ser lo suficientemente extensa para garantizarle al trabajador el pago de su salario, para la satisfacción de sus necesidades. También, la jornada laboral debe cubrir los gastos que implica el funcionamiento de la empresa. Y finalmente, esa jornada laboral debe garantizarle al empleador obtener lucro, ganancia, rentabilidad. Por otro lado, el criterio jurídico-social refiere que las jornadas de trabajo excesivas repercuten sobre la salud del trabajador. Cuando la jornada laboral es excesiva, el número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales aumenta. Entonces, la limitación de la jornada se establece con el fin básico de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Luego, el criterio fisiológico refiere que el trabajo continuado produce agobio, agotamiento, cansancio acumulado. Por lo tanto, la respuesta natural es el reposo, la pausa, la tregua, para que el trabajador pueda crecer en su vida personal, familiar y comunitaria. Ahora bien, ingresando a la parte específica de la jornada de trabajo, debemos mencionar que tanto la doctrina como los artículos 47 y 35 de su decreto reglamentario coinciden en señalar que debe entenderse por jornada de trabajo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador, en el lugar de la faena o en otro distinto pero con ocasión del trabajo, sin poder disponer libremente de su tiempo. El periodo de tiempo en que un empleado u obrero permanece inactivo por causas ajenas a su voluntad dentro de la jornada de 8 horas se considerará como laborable para todos los efectos, incluso los remuneratorios. El artículo 46 de la Ley General del Trabajo tiene el mérito de regular sobre la jornada efectiva o legal de trabajo. Nos refiere que esta no excederá de 8 horas por día y 48 por semana. Adicionalmente, nos refiere que la jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas, entendiéndose por trabajo nocturno el que se practica entre horas 8 de la noche y 6 de la mañana. La redacción de este artículo nos invita a inferir entonces que la jornada diurna de trabajo es la que está comprendida entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Por lógica consecuencia, debemos asumir que la jornada laboral tiene a veces un carácter mixto, cuando parte de las horas se encuentran acomodadas en los parámetros de la jornada diurna y la otra parte en los parámetros de la jornada nocturna. Más adelante vamos a estudiar la jornada de trabajo en lugar insalubre por los efectos remuneratorios que ésta conlleva. Corresponde mencionar que las excepciones a la jornada laboral máxima en la legislación boliviana son numerosas. Por ejemplo, el artículo 46 de la ley y del decreto reglamentario prescriben que los trabajadores que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza no podrán trabajar más de 12 horas diarias y tendrán derecho a una hora de descanso dentro del día, entendiéndose que son trabajadores de confianza los gerentes, los administradores, los auditores, contadores, jefes de departamento. Se entiende que estos trabajadores quedan excluidos de cobrar por concepto de horas extraordinarias, trabajos en día domingo o trabajos en día feriado. Por otro lado, debemos indicar que en la legislación laboral son mayores las garantías que se establecen con relación al trabajo de las mujeres y menores, en razón al estado de indefensión en que se encuentran en algunos casos. Es así que el consabido artículo 46 de la ley general del trabajo refiere que la jornada semanal de las mujeres no excederá de 40 horas semanales, reiteramos, diurnas, sin que ello represente disminución de los saberes vigentes. Las horas excedentes a este número deberán ser remuneradas con recargo de un 100%, por tratarse de trabajo extraordinario. También mencionar que el artículo 142 del Código Niño-Niña-Adolescente refiere que la jornada máxima para el adolescente es de lunes a viernes 8 horas diarias. El descanso, consecuentemente, es obligatorio de dos días a la semana que no podrán ser compensables por remuneración económica alguna. Luego, los profesionales que no están sujetos a horario determinado gozan de todos los beneficios acordados por las leyes sociales a favor de estos trabajadores, de acuerdo al artículo único de la ley número 22 del 26 de octubre de 1949. Los profesionales médicos, dentistas, bioquímicos, farmacéuticos que presten sus servicios profesionales en organismos del gobierno central, instituciones públicas descentralizadas, empresas públicas y omistas, estarán sujetas a estas tres formas de jornada de trabajo. Jornada de medio tiempo con tres horas de trabajo, jornada de tiempo completo con seis horas de trabajo y jornada a dedicación exclusiva, según lo prescribe el Decreto Supremo 9357 del 20 de agosto de 1970. En cuanto a la jornada extraordinaria más conocida entre los trabajadores como horas extra, es la que excede del límite pactado de trabajo. La jornada extraordinaria de trabajo, para ser tal, debe prestarse de forma temporal, eventual o excepcional. Una jornada suplementaria de trabajo prestada cotidianamente sería el desrumbe y la violación del beneficio y la limitación de la jornada diaria. Es así que el artículo 50 de la Ley General del Trabajo establece que la jornada diaria puede ser aumentada hasta un máximo de dos horas por día, pero no restringe en el mes y tampoco en el año. Para que sea legalmente viable, será necesaria la autorización previa del inspector del trabajo. Adicionalmente, el artículo 41 del decreto reglamentario obliga al empleador a llevar un libro de control o registro de las horas extra realizadas por sus trabajadores. Entonces, el artículo 55 de la Ley General del Trabajo es muy importante porque refiere acerca del régimen remuneratorio de la jornada extraordinaria. Se establece que hora extraordinaria se recarga con 100% de remuneración. Eso es que el salario por hora extra trabajada es doble. Para tener un acercamiento a la dimensión práctica de la asignatura, les proponemos resolver el siguiente caso. Dolores Fuertes de Barriga tiene un jornal de 40 bolivianos y un día del pasado mes ha trabajado 10 horas diarias, es decir, trabajó 2 horas extraordinarias. La pregunta es ¿cuánto se le cancelará por este concepto? Para resolver este caso debemos seguir los siguientes pasos. Primero se averigua la remuneración por hora, 40 bolivianos. Luego dividimos entre las 8 horas laborables de una jornada como factor de remuneración por hora. Tenemos que se paga 5 bolivianos por hora. En consecuencia, se tiene que si esta trabajadora ha prestado sus servicios el pasado mes por 2 horas extra y la hora se paga 5 bolivianos, se le adeuda 10 bolivianos. Para terminar, debe recordarse que estas 2 horas extras trabajadas se paga con recargo del 100%, es decir, se paga doble. Tenemos como resultado final que a esta trabajadora se le cancelará la suma de 20 bolivianos por las 2 horas extraordinarias. Debemos analizar también que en ciertos casos la prolongación de la jornada máxima laboral constituye una necesidad imperiosa que escapa incluso de la posibilidad de su limitación o del cumplimiento de las normas legales sobre su duración. Estos trabajos de urgencia se realizan por motivos de seguridad, tanto de las instalaciones de la empresa como de las personas, más cuando está comprometida su vida y su salud. El artículo 47 de la normativa laboral y el 37 de su reglamento determinan que estos trabajos se realizan en los siguientes casos. 1. Para evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento. 2. Para impedir accidentes o efectuar arreglos impostergables en las maquinarias o instalaciones. 3. Cuando sobrevenga caso fortuito o fuerza mayor. Otro aspecto que debemos considerar es el trabajo por equipos en turnos rotativos que se van relevando mañana, tarde y noche. Pueden trabajar más allá de las 8 horas diarias o 48 semanales, siempre y cuando al cabo de 3 semanas en promedio no se superen las 8 horas diarias o 48 semanales. 4. Luego tenemos el sistema denominado de sábado inglés o semana comprimida. Establecido en el trabajo de las oficinas, particularmente de la administración pública, solo se trabaja 8 horas de lunes a viernes y el día sábado por la mañana, dejando las restantes 4 horas del sábado por la tarde para el descanso pleno. El artículo 51 de la Ley General del Trabajo refiere, el patrono y sus trabajadores podrán acordar un descanso de medio día a la semana, excediendo en una hora el límite de la jornada de los demás días hasta totalizar 48. Este caso nos refiere acerca de la compensación durante la semana por el descanso del día sábado por la tarde. En otras épocas, el trabajo debía regularse de acuerdo con la luz del día. Cuando el desarrollo industrial trajo consigo el invento del alumbado artificial a gas, se utilizó la noche para trabajar y los trabajadores se turnaban para ocupar un lugar junto a la máquina. El trabajo nocturno es perjudicial para la salud. El trabajo nocturno es más agotador que el diurno, por el empleo obligado de la luz artificial, además de la observación notoria de no ser el descanso diurno tan reparador como el descanso nocturno. El artículo 46 de la Ley General del Trabajo refiere que la jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas, entendiéndose por trabajo nocturno el que se practica entre horas 20 y 6 de la mañana. Se entiende entonces que 7 horas de trabajo nocturno equivalen a 8 horas de trabajo diurno. El Decreto Supremo número 90 de 1944 regula el trabajo nocturno en cuanto a su remuneración. Primero, nos refiere que en establecimientos comerciales, oficinas o en aquellas tareas que solo requieran la presencia del trabajador, el recargo que deberá pagarse por el trabajo nocturno es del 25%. Luego, en establecimientos industriales y fabriles, el recargo por el trabajo nocturno es del 30%. Cuando se trata del trabajo nocturno de mujeres y menores, se debe remunerar con recargo del 40%. Y finalmente, en todas aquellas labores consideradas nocivas, peligrosas, insalubres y de riesgo, se pagará con recargo. Primero, del 30% por el trabajo ejecutado entre las horas 8 de la noche y media noche. Y se pagará con recargo del 50% el trabajo ejecutado entre las 0 horas y las 6 de la mañana. En cuanto a su dimensión práctica, tenemos el siguiente caso. El señor Mario Neta Parada tiene un haber básico de 3,000 bolivianos. Presta sus servicios en una fábrica en el turno de horas 14 a horas 22. ¿Cuánto será su remuneración por haber trabajado en jornada nocturna? El primer paso que debemos seguir es averiguar la remuneración por día. En este caso, agarramos el dato del haber mensual, 3,000 bolivianos, y dividimos entre el número de días de un mes comercial, es decir, 30 días. Haciendo esa división, tenemos que el factor de remuneración por día es de 100 bolivianos. Luego, la remuneración por día se divide entre las 8 horas de una jornada laborable. Para obtener el factor de remuneración por hora, en este caso, 100 dividido entre 8, nos da como resultado 12.5 bolivianos la hora. Luego, razonamos. Las 6 horas comprendidas entre horas 2 a 8 de la noche, 14 a 20, se trabaja en jornada diurna, por lo tanto, no tiene recargo. Entonces, si se ha trabajado 6 horas por 12.5 bolivianos la hora, tenemos 75 bolivianos por esas 6 horas. Luego, las 2 horas comprendidas entre horas 20 y 22, se pagan con 30% de recargo. 2 horas por 12.5 bolivianos la hora, tenemos 25 bolivianos. Más 30% de recargo, es decir, 7.5 por tratarse de horas nocturnas, tenemos 32.5 bolivianos. Entonces, a esta persona se le pagará 107.5 bolivianos por el trabajo en jornada mixta que acabamos de mencionar. Para concluir con esta unidad temática, debemos referir que el Decreto Supremo número 3691 del 3 de abril de 1954, establece tanto para el sector público como privado, que los trabajadores que no asistan a su fuente laboral sin razón justificada son sancionados con el doble del haber correspondiente al tiempo que hubiesen faltado. Debemos mencionar también que los montos provenientes de las multas por inasistencia injustificada, multas disciplinarias e infracciones a reglamentos internos, serán utilizadas en actividades de carácter cultural, social, en beneficio de los trabajadores. Esperemos que la información que les hemos proporcionado sea de utilidad. Nos despedimos hasta una siguiente oportunidad. Buenos días, tardes, noches, según sea el caso. El Cielo de la 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 Cielo de la